No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir con una sola razón El pasado no fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Ya me hace falta tu cintura Que es toda locura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura No volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver No me voy a enloquecer Y me hace falta tu cintura Que es toda locura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura No volverte a ver Hace poco te vi en una foto Y un día en yo te mando por poco Mala mía yo me volví loco Y hasta ese cuerpecito el cambio yo lo noto Que es porque te dije Que yo me voy bien imaginando el sotén Me cuido en el tren cuando yo te toque Me alimentamos eso Y que yo no me olvido de eso Te quiero encontrar Yo contigo la paso brutal Que no encima puede perdonar Que no encima puede perdonar Y esta noche fuera la idea Que quiero encontrar Yo contigo la paso brutal Que no encima puede perdonar La noche fuera la idea Y yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura Que es toda locura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura No volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No me voy a enloquecer Y que se falta tu cintura Que es toda locura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura No volverte a ver La locura automática Tome ese chiel